Aunque siempre la vemos irradiando felicidad, Isabel Maddow de 43 años abrió su corazón en el programa Intrusos y contó lo peor que le ha tocado vivir. Hace unos años encontró a su hermana Paola muerta. En ese momento Isabel comenzó a angustiarse, me vestí de inmediato y salí hacia su departamento, llegué a su casa y no me contestaba, el portero tampoco sabía decirme nada. Ahí tuve la premonición, me llegó un aire de que algo malo había sucedido. Lo peor fue después, yo tenía llaves de su casa, me tuve que meter y la vi tirada en el piso, llevaba 5 horas muerta. Fue muy duro para mí, estuve dos años sintiendo que me ahogaba, me desmayé en un show, pero ahí te das cuenta que estás aquí de paso y tienes que salir adelante. ¡Suscríbete al canal!